Bueno, y hablemos de participación, hablemos de democracia. 450.000 más o menos son los chilenos que viven en el extranjero y gracias a la modificación ahora pueden participar en las elecciones de fin de año. Y además podrían eventualmente participar en las primarias si es que han realizado el trámite de inscripción y además si es que hay primarias. Porque la verdad es que están veremos en ambos conglomerados. Vamos a revisar la siguiente cápsula. Este será el año en que por primera vez los chilenos residentes en el extranjero puedan votar para elegir a sus representantes. ¿Todos los chilenos en el extranjero pueden votar? No todos. La ley establece que pueden votar los ciudadanos chilenos mayores de 18 años y que tengan cédula o pasaporte. Si vivo en otro país, ¿qué tengo que hacer para votar en las elecciones? Es necesario cambiar el domicilio electoral acudiendo al consulado del país en el que residen o a través del sitio web del servicio electoral. ¿En qué elecciones puedo participar? Si ya cumple con los requisitos y fue notificado por el servicio electoral, podrá votar en las primarias del 2 de julio, en las presidenciales del 19 de noviembre y si la hay, en la segunda vuelta del 17 de diciembre. ¿Dónde serán los lugares establecidos para votar? Las elecciones se realizarán en los consulados bajo las mismas normas que en Chile, con junta electoral, cámaras secretas y urnas, donde los cerca de 450.000 chilenos que residen en el exterior podrán emitir su voto.